¡Ay, cómo me gusta esta prenda! ¿Por qué? Porque es femenina, únicamente a las mujeres les queda bien. ¿Cuáles? Los monos. Pueden ser o de short o de pantalón largo. Pueden ser angostos o pueden ser anchos. Pero un mono tenés que tener. ¿Por qué? Porque son fáciles de llevar, son cancheros, son prácticos y estás divina a cualquier hora del día.